Ha sido otra vez una pretemporada complicada, donde pues seguimos prácticamente los mismos protocolos, pero pudimos arrancar de una mejor manera donde creo que en la parte de las pruebas que hemos podido realizar, que el club ya tiene un poco más de experiencia en la manera de llevar a cabo este tema, hemos podido encontrar un trabajo un poco más global con el equipo, donde desde la fecha que arrancamos, el 7 de diciembre, pudimos recibirlas con pruebas PCR, donde pudimos tener prácticamente bien controlado a todo el grupo, con algunos casos específicos donde había que tener cuidados especiales. Y bueno, a partir de ahí se fueron integrando y creo que pudimos hacer una pretemporada un poco más completa, por así decirlo, a comparación del torno anterior, donde siempre se tuvo que iniciar, perdón, con grupos, con trabajos aislados, con trabajos individuales. Y bueno, eso fue muy complejo. En esta pretemporada hemos podido trabajar un poco más global. Y bueno, va de la mano con la segunda pregunta, ¿qué haces? Donde a lo largo de las semanas tuvimos algunos cambios dentro de nuestro plantel, confirmamos algunas bajas. Y también tenemos, bueno, ya confirmadas las altas para este torneo, donde prácticamente está entrenando ya todo el plantel con nosotros. Y bueno, creo que sobre eso se estarán conociendo a lo largo de estos próximos días. Pero bueno, ya el plantel está entrenando por completo, salvo algunas cuestiones de salud en las que siempre tenemos que seguir cumpliendo protocolos entre cada una de ellas para que puedan llegar de la mejor manera para el 11 de enero en el arranque del torneo. De los partidos amistosos, tenemos ya cerrado un partido amistoso para el día 31, en un par de días. Tendremos un partido amistoso en Querétaro contra Gallos Femenil. De ahí en fuera, bueno, las fechas están muy apretadas en cuanto a las opciones. Estamos evaluando si podemos tener algún otro contra algún equipo de la liga o hacer algo un poco más interno. Veremos la mejor opción. Pero sí tenemos ya de entrada uno que es un buen partido contra Gallos el 31 de diciembre. En el tema de los refuerzos, tenemos seis refuerzos para este torneo. La directiva hizo un gran esfuerzo, un gran esfuerzo por poder complementar el plantel. Tenemos seis incorporaciones, algunas de ellas jugadoras jóvenes, como he venido haciendo, un par de ellas, pero algunas otras con jugadoras ya consolidadas en la liga que le aportarán bastante al equipo. Reforzamos prácticamente la línea ofensiva. Tenemos tres opciones para la línea ofensiva. Una opción para la portería. Y dos jugadoras muy jóvenes para la media cancha. Y bueno, el tema de dónde entrenamos. Nosotros desde el semestre anterior, como grupo femenil, tenemos una sola sede. La directiva también hizo un esfuerzo en esa parte donde la femenil trabaja una sola sede independiente a todo el grupo varonil. Y estamos muy cómodos ahí en esa casa que ahora es nuestra casa, que es la Noria FC. Sí, mira Adolfo, en ese tema trabajamos un par de semanas muy, muy fuertes. La verdad, con mucha carga de trabajo entre la dirección deportiva, la secretaría técnica, la directiva y un servidor en el armado del equipo, pensando en lo que comentaba. La directiva hizo un gran esfuerzo por mejorar situaciones del plantel o del equipo en sí. Y comenzar, no quiero llamarlo una reestructura, sino un plan de desarrollo en el que seguimos o seguiremos mejorando. Nosotros ya tenemos una base muy estructurada, donde ya en la parte deportiva yo había mencionado ciertas necesidades a lo largo de este proceso. Y donde la directiva decide dar ese paso para este siguiente año, entonces nos pusimos a trabajar en un plan de desarrollo hacia un año donde el equipo se consolide a una mejora deportiva bastante importante. Ustedes lo van a ver en los refuerzos, ustedes lo van a ver en el nivel del equipo, donde a esta base de trabajo que ya teníamos, que las cuadras le han hecho muy bien, se le suman proyectos importantes y esperando que el próximo semestre podamos consolidar un poco más este desarrollo, donde hay un poco más de opciones en el mercado. Pero de entrada, ese fue el primer trabajo. Y a partir de ahí, creemos que somos un equipo, como siempre hemos dicho, para estar buscando estar entre los mejores ocho y calificar. Pero con este esfuerzo es una necesidad y un compromiso y una exigencia para el grupo, para las jugadoras que lo asuman de esa parte, de esa manera, y poder estar ahí entre los mejores ocho. Ya en cuestión de bajas, se tomó la decisión que era necesario para las opciones en la nómina. Ya no habrá mayor bajas, salvo algún caso muy especial, alguna lesión o algo que no querramos, pero prácticamente en el tema de bajas, las jugadoras que ya se anunciaron sería todo. En el tema de las altas, bueno, se fueron integrando un poco en distintas fechas y eso ha hecho que en la pretemporada tengamos que ir adaptando de manera individual trabajos para que ellas vayan tomando el ritmo futbolístico o el ritmo físico, donde algunas de ellas participaron en la fase final y bueno, tuvieron pocos días para trabajar. Algunas de ellas terminaron un poco antes como lo hicimos nosotros, entonces tuvimos un poco más de tiempo para trabajar. Esa parte ha sido complicada, pero bueno, algo que generalmente en estas fechas siempre pasa por los tiempos tan apretados. Y prácticamente en el aprendizaje, como comentaba yo, el plantel o la base que se tenía o se tiene, porque al final de cuentas se ha ido muy poco de esa base y se han mantenido a lo largo de los años, de estos últimos dos años, tendrán que aprender y seguir aprendiendo, pero con la exigencia de estas jugadoras que se incorporan y el crecimiento deportivo que tendrá el equipo y el pelear por un puesto donde ya tú volteas a la banca y las jugadoras jóvenes con 15, 16 años, no sean las que te tienen que resolver el juego, sino las que te complementen la exigencia, les dará mucho a desarrollar también a ellas y creemos que a partir de ahí, como hablaba, en un plan de desarrollo que tenemos de consolidación en este próximo año, dar ese siguiente salto como equipo, veremos un mejor nivel deportivo de todas ellas. En ese tema lo platicábamos en la última conferencia del partido contra Juárez. Son jugadoras 2005, son jugadoras que apenas se integraron a la liga. Ellas deben de entender primeramente hacia su persona que su plan de desarrollo deportivo es muy largo, es muy largo y sobre la marcha tendrán que ir madurando, pero no son la solución del equipo, son un proyecto a futuro donde en este momento tenemos la capacidad de invertirles horas de trabajo y ellas lo entienden así. Habrá momentos en donde puedan participar más minutos, como lo hizo el caso de Sofía o Harumi en algún momento durante el torneo. Y si el tema deportivo lo demanda y ellas están listas o preparadas para cumplir su rol, pues lo podrán hacer porque calidad tienen. Pero no vamos a darles el peso o la responsabilidad deportiva a ellas porque no es su manera de ser evaluadas. Su manera de ser evaluadas es cómo irán desarrollando y con cierta proyección que tiene la liga hacia ese perfil de jugadoras, estamos preparándonos en ese camino para que ellas puedan tener su proyección deportiva en un corto o mediano plazo.